Vale, ya estoy por aquí de nuevo Vamos a cambiarte, vale, listo Vamos a ver que sale que era el modelito a Nube ¿Cómo lo llamamos? Porque Claude no tiene... Bueno, y Nube tampoco tiene femenino, pero bueno, yo que sé No está mal, puede que sea un nuevo negocio para mí Parece que le mola el rollo al cabrón Claro, tienes razón, lo intentamos Gracias por enseñarnos algo nuevo Mi padre ha vuelto a encontrar la motivación El traje corre por cuenta de la casa Debes andar con más garbo, señorita Claude O sea, debes andar con más garbo Así, señorita Claude Moviendo el culo un poquito ¿Qué quieres decir con garbo? Que eres un... Bueno, ya tengo mis dudas, pero bueno Oh, es usted tan atractiva, señorita Claude Ah, yo quiero uno ¿Tiene algún otro que me sentara bien? A mí también Cierto, porque Tifa tiene su traje azul Y a Iris se tiene que poner su traje rojo Guapa, dice para que Stevenson Sí, o sea, le queda a Claude con su... Que yo me pregunto ¿No necesita la puta peluca rubia? Porque su puto pelazo de la hostia Ya es rubio Pero tiene ahí sus dos trencitas Con su lacito, su vestido Madre Quiero este Un vestido rojo de la hostia Se va a poner ahora, ¿eh? Nadie mira las hortadillas, ¿eh? No, no, tú tranquilo Y ahora vamos a ir a que Don Corneo Elija follarse a Claude Así que... A ver, ¿entonces qué aspecto tengo? A Claude no le acaba de convencer Oh, no es divertido Pues ok Mmm, bien Te queda muy bien Al viejo le va el rollo bastante Un verdadero caso Bueno Eres extraño Ok Vale, vamos a darle para arriba Que el Don Corneo está esperando Voy a volver a puto guardar la partida Lo siento El Don Corneo está esperando su... Su... Su cargamento de hoy Digamos Me cago en la puta Puto Don Corneo Está más salido que... Que hijo de puta Vale, vamos a ir a... De hecho Vale No iba a gastar La oportunidad de comprar del Nuzloc En este Tor 6 Dije Lo estaba pensando justo Vale Vamos a ir sin más A ver qué pasa con el Don Corneo Vamos a cogerle la viagra Que tiene detrás de la cama Que de hecho Me hace... Me hace falta en el juego No mal penséis No soy extraño Soy único y diferente Algo así Algo así Maldita sea Tu amiga también es peligrosa O sea Gracias por el cumplido, majo Entrad, entrad Parece que... Que ha colado el disfraz O sea Entre las... Las braquitas tanga Que... ¿Cómo se llamaba? Braquitas bikini Se llamaban La colonia sexy La tiara La peluca Entre todo eso El vestido de seda Parece que... La señorita Claude Cuela Conseguimos colarnos En la mansión De Don Corneo Es señoritas Iré a informar al Don De su llegada Esperen aquí No vayan merodeando Por el lugar Ahora lo que tenemos que hacer Es merodear Por el puto lugar Ahora es nuestra oportunidad Encontremos a Tifa Vale Tifa está en el sótano Que... El sótano Es una habitación Sadomaso Tifa está Con el Coch Haciendo a saber Que... Estoy investigando por aquí Pues por si acaso En una cama Con grilletes Y elementos de tortura Y demás No sé Es... Sospechoso Vamos a verlo Vamos al sótano Y bueno Llegamos a la cama Sadomaso Ah, no está Coch todavía Viene ahora Y está ahí Tifa Ese ítem de la izquierda Creo que era una poción ese No recuerdo bien Pero bueno Si miramos aquí Tenemos unas tenazas Tenemos una puta bola Con pinchos Dudo que sea Un deldo O esto Pero bueno Tenemos Elementos de tortura Y una cama De hecho Si volvemos más adelante A Midgard Con la llave de... Que cojemos en la ciudad de huesos Vemos que el coche Está aquí atado Porque ha estado haciendo Cosas... Cosas... Guays Hay una silla ahí En plan de... Bueno Están puto enfermísimos Y está Clousy Pero avergonzado No puede... No puede dirigir La mirada a Tifa Me cago la puta Encantado de conocerte Soy Aeris Clous me ha hablado mucho de ti ¿Y tú? Tú eres la que estaba con Clous en el parque Y Tifa aquí se piensa que... Que estos... Están enrollados O sea O sea que te estás follando a mi novia No te preocupes Solo nos encontramos No es nada Claro Y tú no quieres nada Con Clous ¿No? Por eso le has vestido... Bueno En fin Le has vestido de mujer ¿Qué quieres decir con No te preocupes sobre eso? No No te confundas Sí Si te confundas O sea tú quieres con Clous Clous y yo crecimos juntos Nada más Y quieres que... Bueno En fin Pobre Clous Tener que estar aquí Escucharnos a nosotros Diciendo que él no es nada Literal ¿No estás de acuerdo Señorita Clous? Ah... Clous Vale Y ahora yo tengo que coger Yo tengo que coger Estos Ethers Me he equivocado Creía que era una poción esa A ver Señorita Clous Mmm Cojones Eres Clous Porque me has vestido así ¿Y qué haces aquí? Olvídalo ¿Qué te ocurrió después de la que había Estás herido? No Está perfectamente El tío se recuperó en cero coma Oye Déjame responder Estoy vestido así Porque no había otra Manera de entrar aquí Y porque te va el rollo Cabrón Porque el tanga No hacía falta que te lo pusieras Estoy bien A Eris me ayudó a salir Oh A Eris Te... Tifa Tifa Explica ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Sí Vino a recabar la información Eje Se lo escucharé Básicamente O sea Es normal que Tifa no quiera hablar delante de Eris Porque es una desconocida para ella Y nosotros estamos Recordad En una puta organización terrorista Que se dedica a poner bombas En centrales energéticas O sea Flipa Pero como de costumbre A Eris está escuchando Es obvio Me alegro de que estés bien Gracias ¿Qué ha ocurrido? Cuando volvimos del reactor número 5 Estaba este raro sujeto Al final lo del loose knock Lo estoy haciendo en loose knock Pero lo de saltarme la historia no La voy a leer entera Porque me encanta el puto juego Estaba este raro sujeto Así que Barrett lo atrapó Y le sonsacó información Don Corneo Ah no Otro Así es cuando surgió el nombre del Don Y para interrogar al Don Corneo Necesita colarse Sí Don Corneo Barrett me dijo que No me liara con ese libertino Pero algo me ha estado preocupando Ya Quería oír la historia Directamente de los labios de Corneo Así que me dirigí aquí Pero me encuentro en un aprieto Corneo quiere Trincarse a Tifa Corneo está buscando novia Sí bueno Todos los días busca novia Todos los días se hace ir a tres chicas Elige a una de ellas Y bueno Sí Y es su novia por una noche Claro Es igual Tengo que ser la chica O se acabó por esta noche Lo siento pero he oído Oh no me digas Si conoces a las tres chicas No hay problema ¿De acuerdo? Claro O sea Si las tres chicas Seleccionables Digamos que están en el ajo Cualquiera de ellas Te vale Porque cualquiera de ellas Le vas a ensacar La información que necesitamos Una información Por cierto que es bastante grave Bastante importante Creo que sí Pero Aquí tenemos dos ¿No? Y a la señorita Cloth también No Aeris No puedo permitir que te impliques Tengo que follarme yo a Don Corneo Claro que sí Oh así que está bien Que Tifa esté en peligro Ahí le has cerrado la puta boca No No quiero que Tifa esté En lo que quiere decir Que quieres trincarte a Don Corneo ¿Eh? Todo va bien Crecen los suburbios Estoy acostumbrado al peligro Confías en mí No la conoces Nada más que de cinco minutos Pero dice Sí Eh Y este sí que No Todavía no viene Ha llegado la hora señoritas El Don está esperando Vale Salimos de la habitación Un salomazo Porque ahora tenemos que ir A la habitación del Corneo Y cogerle La viagra que tiene Detrás de la cama Tienes que no deambular Por ahí Realmente las mujeres de hoy ¿Os queréis dar prisa? Que me nos trata mal Me cago en la puta Realmente necesito preguntar Pero la otra chica Es tú Eres tú Sí Yo de acuerdo No era necesario preguntar Exactamente Que cabrón Mira Mira como me van mirando No me quitan ojo Es en plan Estoy buena No me quitan ojo Tifa y Aeris Es que no me quitan puto ojo Mira Todos los ángulos Jaja ¿Sabes? Más de cerca no está Jojo Bueno Me pregunto ¿Qué diría Hostia Barrett Si te pudiera ver ahora? Yo también me pregunto ¿Qué le diría A Barrett Si te pudiera ver ahora? Van a sospechar Si no nos apresuramos Uy Que aburrida Aeris De cerca No estás tan mal Joder Contifa Vale Ya tenemos Todo el grupo Completo Ya Podemos hacer Que Don Corneo Seleccione A la que más le guste O a él Que más le guste El Don está esperando En su habitación Jajaja Vale Ok De hecho Si no eligen a Claude Nos convertimos Automáticamente En las sobras Y si nos convertimos En las sobras Tenemos un combate Contra los 7 o 8 lacayos De Incluido Kot Del Don Corneo Porque van en plan Con Es que no se va a ver Por eso lo digo Van así en plan Zombie En plan A lo que van Y los tenemos Que puto matar Y por cierto Koch Es este El de verde Y el No Koch es el de izquierda Ostia Me he equivocado Entonces como se llama el otro Alineados frente al Don El putero este de mierda Tiene que elegir A quien se va A trincar Bueno Espléndido No te presentes Ni nada Ahora veamos ¿A qué chica voy a elegir? Esta O esta Nos mira Fija Mendes Parece que Que se está enamorando El cabrón Jijui Me he decidido Y si lo hemos hecho bien Esta noche elegiré a Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Esta chica de aspecto saludable O sea O sea A este Mazao de la hostia Ex miembro de Bueno Si Vamos a Es miembro de soldado Y tal Un puto soldado En plan Tomazato Cachas Que lleva una puta espada Más grande Que todo Su puto cuerpo Vamos a elegir a esta chica De aspecto saludable Espera un momento Quiero decir Por favor Espera un momento O sea En plan No yo no No me jodas Creo que estoy gritando demasiado Y creo que estoy petando el micro Sorry gente Pero bueno Ya me conocéis Me encantan las pollitas Que juegan a ser difíciles Si Pollitas Pollitas te vas a comer Cabrón Podéis tener a las otras En plan A los desechos A mis secuaces Que hijo de puta Pollitas Dice Si señor Gracias señor Pero y si las otras No quieren con tus subordinados Bueno En fin Bueno Nos vamos querida Querida Si Las pollitas Te gustan Te gustan las pollitas Difíciles Me da cosa dejar a Tifa y a Eris Con los otros Porque Se lo que hay Pero bueno Les van a meter una paliza A tomar por culo Se tienen que estar partiendo Mentalmente la polla A Eris Difa En plan Mira que tímida es La señorita Claude Ah por fin estamos solos De acuerdo cariñito Pollita Ven con papá Con papá Ahora le vamos a coger la viagra Antes de que se la tome Y se ponga a palote Mirad Si venís aquí Estamos aquí No me quita ojo El cabrón Está salido Está cachondo Como una mona El hijo de puta Y siempre con el puro En la boca El cabrón No lo suelta Ni Vale Pues si vamos aquí A mesilla de noche Le cogemos La viagra Tiene la viagra El hijo de puta Y vamos a hablar Eres tan guapa Nunca me cansaré de mirarte Yo también te gusto Buah Que de contexto Tío Dejo a Claude En plan No tan mal Bueno Vamos a enfocar Esto un poco Si digo Es como Que no Que se hace la tímida Y si digo Claro Vamos a salvaguardar Un poco su honor Diciendo que está Fingiendo Para que todo salga bien Entonces vamos a decir Claro Es en plan Creo que si me gustas Don Correo No se Seguramente no sabrás Como hacer que un What the fuck Seguramente no sabrás Como hacer que un muchacho Se sienta bien Me estás llamando virgen Entonces Que quieres hacer Se pone nervioso El cabrón Lo que tu quieras papá Me da igual Señor No puedo aguantarlo De acuerdo Entonces Y eso que te he robado La viagra Uy Uy Se está Dame un beso Un beso Esto ya es demasiado De acuerdo ¿Se lo da? Si, si De hecho No lo recordaba Esto Dime que Dime que Tifa Y a Eris O sea Parece que han entrado después Pero dime que los ha pillado Si Los han pillado Un hombre Un hombre ¿Qué está ocurriendo? A callar Ahora nosotros Hacemos las preguntas Madre mía Madre mía loco ¿Qué descubrieron tus ayudantes? Habla Si no lo dices Te cortaré en pedacitos A la primera A trocitos Mierda Casi Me sabía los diálogos De memoria De esto No Eso no Hablaré Lo diré todo Así que habla Si no lo haces Te destriparé Era la segunda Les hice buscar Donde estaba El hombre Con el brazo Pistola O sea Donde estaba Barret Eso fue lo que me ordenaron hacer Y se lo ordenó Sinra ¿Por qué Sinra le ordenó A Don Corneo Buscar al hombre Con el brazo Pistola? Lo voy a adelantar Un poco Porque es de Ahora mismo El hombre Del brazo Pistola Se sabe Que es miembro De avalancha Entonces Si encuentras La base Del miembro De ese miembro De avalancha O sea Si encuentras La base Si encuentras La casa De ese miembro De avalancha Encuentras su base Y puedes acabar Con el grupo Terrorista Entonces ¿Por qué Sinra Quería esto? Pues para acabar Con avalancha ¿Quién? No Si lo dijera Me matarían Sinra Habla Si no Lo dices Te destriparé Te destriparé Si Me acordaba bien Ha sido Heidegger De Sinra Bueno No ha sido Sinra En persona Pero ha sido Heidegger Que era Un alto cargo De Sinra Heidegger El director De mantenimiento De la seguridad Pública Que es lo que menos Hace el cabrón Pero bueno El director De mantenimiento De la seguridad Pública Has dicho Has dicho Sinra Que están preparando Habla Si no lo haces Si no No lo dices Como era Te daré De hostias O algo así Decía Te golpearé Te aplastaré Mierda Se me ha olvidado ¿Lo dices en serio No? Vaya 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 No me dedico A hacer el tonto Y aquí tampoco Lo sabes Sinra está intentando Acabar con un pequeño Grupo de rebeldes Llamado Avalancha Y quiere infiltrarse En su guarida No exactamente Infiltrarse De hecho Van a aplastarlos De verdad Y esta es la información Muy importante Rompiendo el soporte Que mantiene la placa Que está sobre ellos O sea Van a matar A decenas de miles De inocentes Solo para Eliminar Avalancha ¿Romper el soporte? ¿Sabes lo que va a ocurrir? El blindaje Era ping Y todo Ahora va Sound effects De la hostia He oído que su escondite Se encuentra en el sector Sito de los suburbios Me alegra de que no esté aquí En el sector 6 O sea Van a eliminar Todo un sector De Midgar Matando a un montón De gente inocente En el proceso Solo para Eliminar Avalancha ¿Van a barrer Los suburbios Del sector 7? Cloth ¿Vendrás conmigo Al sector 7? Yeah Claro Tifa Vale Otra oportunidad Para coger el Leaper Que ya hemos cogido Y ahora Va a Hacer un acertijo Don Corneo Cállate No, espera Solo será un segundo ¿Cómo piensas que se siente La escoria como yo Cuando murmuran sobre la verdad? Importante recordar la frase ¿Cómo piensas que se siente La escoria como yo Cuando murmuran sobre la verdad? Y nos da Tres opciones O han renunciado En gran parte A la vida Y por eso Están diciéndote La verdad No tiene sentido Están convencidos De ganar Por eso te dicen La verdad Porque saben Que la verdad No va a salir De esta habitación O no saben Que diablos Está ocurriendo Que tampoco Tiene mucho sentido El caso es que Si alguien Como este pavo Te cuenta la verdad Sabiendo que O sea Me están amenazando Le hemos amenazado Con matarle Pero Sinra También Le va a matar Si habla O sea Es muerte o muerte Si te cuenta la verdad Es porque está convencido De ganar De acuerdo A tomar por culo Y el bailecito Sobra bastante Puto encorner de mierda Vamos a ver Que pasa aquí Con Rips Y con Heidegger Y con Sinra Hablo demasiado Tío Me duele la garganta Que flipa Ya Menos mal Que esta noche Va a haber Street Nocturno De Starcraft 2 Y ahí si que No puedo ni hablar Que tal van Los preparativos A ver Tenemos un loot Será un autoloot De estos de mierda Seguramente O lo ha puesto En cambio alguien Vamos a ver el loot Y aprovecho para dar el agua Si era un puto Autoloot de mierda Tengo que quitar Para que se pongan automáticos No se porque Se ponen automáticos Que tal van los preparativos Sobre rodas Todas sobre rodas Es una batería De los turbos Presidente De verdad Vamos a hacerlo Simplemente destruir Un grupo Con solo un puñado De miembros Y van a provocar Un genocidio Solo para ello ¿Cuál es el problema Riff? ¿Es que quieres abandonar? Si Di lo que piensas Riff Bueno No puedes Claro No pero como director Del departamento De desarrollo urbano He estado comprometido En la edificación De administración De Midgar Ese es el motivo Y los costes De la reparación Ascendían Creo que era A dos billones De billes De billes Según decía Rufus No Según le decía A Riffs A Rufus Más adelante Pero bueno Riff Deberías deshacerte De esos problemas Personales Por las mañanas What the fuck Tan maneras Que el alcalde Se opone a esto El alcalde Se llama Dodo ¿Cómo se llamaba? Dodoner No Dodoner era Del Final 8 Hostia Se llamaba Dodo algo O Domino El alcalde Domino Que era el que decía Maco Que bien suena Maco Cuando le pide la contraseña Lo único que hace Es sentarse En este edificio El día entero A ti borrando O sea A eso le llamas Un alcalde Si no le habéis dado Competencias Al alcalde Y ahora Si me excusas Señor Se pira El gordo cabrón Este Que es un Tremendo Hijo de puta Y aquí Kaitchit Barra Ak Rips Estás cansado ¿Por qué no te tomas Un par de días de descanso Y vas a con una parte? En plan Molestas Hijo de puta Destruiremos el sector 7 Y diremos que Avalanche lo hizo Y entonces lanzaremos Una operación de rescate A carro de Sin Rastea Jeje Es perfecto O sea que Aprovecharán el terror Que ellos mismos Han causado Para inculpar A la organización terrorista A la que justo Van a matar Con Con el bombazo Y Luego serán Encima los héroes O sea Van a cometer un genocidio Para eliminar A un grupo terrorista Que No va a poder O sea Bueno En fin Ya me he explicado El caso es que ahora Va a haber un combate Contra vos Esto es un Nuzloc Combate contra vos Cosa Dura Cosa jodida El boss Tiene ciertas mecánicas Que voy a explicar ahora Bueno Tiene de hecho Una Que es Las olas No recuerdo Como se llaman Exactamente Pero son unas olas Que le hacen daño A él también Entonces Hacen daño en área Hacen daño a nuestros Tres Integrantes Del equipo Y le hacen daño A él también Cuanto más tiempo Aguantemos Más olas invoca Y más daño se hace Al final se acaba Suicidando Más El boss Creo que con ciertos golpes Nos pone efecto tristeza Que hace que Recibamos menos daño Pero se nos cargue La barra del límite Más lento Esto no estoy del todo seguro Pero el boss Me lo sabía de puto memoria Y me quiero sonar que sí El caso es La clave es O bien Aguantar mucho tiempo Y que el boss Se autodestruya O Pegarle con mucha potencia Pero como no tenemos Ninguna potencia Porque no hemos combatido Prácticamente nada Pues vamos a Autodestruirle Primero con Tifa ¿Estás bien? Hombre Esto es terrible Y Que Me estoy arrepintiendo Un poco De rajar tanto Y de hacerlo Con toda la historia Porque Ya dije en el otro capítulo Que yo quería ir rápido Para hacer el nusle Y tal Y esta va a ser Una de las pocas De las primeras cosas Que vamos a hacer De nuslock En dos horas y veinte De stream Pero bueno Es que esa La parte O sea La parte de historia Es que me da igual Este Este nuslock Es una puta excusa Para que yo juegue Otra vez Final Fantasy 7 Así que me lo voy a pasar bien Yo primero Y ya está ¿Estás bien? Hombre Esto es terrible Si os habéis metido Una hostia Que flipas Así que ¿Estás bien? Claro Bueno Lo peor ya ha pasado Me parece a mí que no Quizás no Y tenemos combate Contra vos Así que me voy a Focusear Porque No deja de ser El nuslock Y esta es la ola Que os he dicho Que nos daña A todo nuestro grupo Y a él también Le quita A 191 Y a nosotros 20 cada uno O sea Si aguantamos Lo suficiente Y le Triguereamos Las olas Haremos que Se acabe Matando a sí mismo Y este Y este era el ataque Que nos causaba Efecto tristeza O sea Que recordaba De puta madre Tengo una memoria De la hostia Vale Se lo hace justo La tifa Que ya tenía Efecto tristeza Así que Me da un poco igual Lo malo es que No tengo ninguna Magia ofensiva Equipada Así que Dependiendo de los Autoataques Voy a tardar Muchísimo tiempo En derrotar al boss Menos mal Que tiene esa mecánica Que sea autoaje de daño Que si no Estaría jodido Y ahí Ha actuado por fin La materia Cubrir Para quitarle el daño A Airis Lo cual me viene De puta madre Porque Airis Aguanta muy poco Pero bueno Aún así también Me conviene cargar La barra límite De Airis Así que Bueno El cubrir Tiene un 20% De probabilidades Y ya van Dos de dos Quito muy Muy poco Creo también Que quito muy poco Porque los tengo Todos en la línea Trasera Para que reciban Menos daño Así que No sé Luego tendré Que hacer un balance Entre si Prefiero Matar a los enemigos Antes Recibiendo más daño O recibir menos daño Y pegar menos Y tal Y tardar más En eliminar A los enemigos Vamos a hacerle Una buena bravura A las gilipollas Y a ver Si triggereo La siguiente ola Y se vuelve A quitar vida Ahí está Ah no Es un la mierda Esto de mierda Y otra vez A Tifa Que ya tiene El estado alterado Aplicado Así que No nos importa Creo que No me la voy a jugar Porque Buah Y está Está Claude Tiene la materia Cubrir Equipada Y aparte Le está fucuseando Bastante O sea Que le voy a meter La cura Ya La regla Del cambio De materia No se aplica Porque como Solo tengo Una materia De curación No tengo ninguna otra A la que cambiar Así que voy a poder Utilizar Recuperar Todo el rato Aunque creo que Al final lo limité A un solo uso De la materia De curación Por combate No estoy seguro De O sea Sé que lo limité Al uso De un solo tipo De materia De curación Pero no No sé Si lo limité Si lo limité También A un solo uso De esa materia También por combate Creo que eso no Aún así Para el stream De hoy Voy a respetar Esa regla Que me acabo de poner Y probablemente Para el resto De streams También lo haga Pero me parece Que ya la incumpli No, no No lo llegan Cumplir ni de coña El caso es que Me parece Que no lo puse Como norma Así que creo que Lo voy a Seguir haciendo Tal cual estoy O sea Pudiendo utilizar Varias veces La magia de recuperar De hecho ahora Ni siquiera me haría falta Porque todavía La puedo utilizar Con clothes Y bueno Con Tifa No la tiene equipada Porque de hecho No tiene materia equipada No podía Entre fases Equiparle nada a Tifa Pero bueno Otra bravura Y Voy a utilizar Por si acaso Poción en clothes Porque ahora Igual viene una ola O algo así Y con Tifa Voy a atacarla Aunque debería Poner a Eris A full Que no me fío Nada No me fío Nada de que Le haga un focus Con la ola Y luego un ataque Y se la cargue Directamente Así que Una poción Para Eris Pues después De la ola Se quita 191 Debe quedarle Con otra ola Morirá La siguiente ola Debería morir Justo se me había olvidado Que había cargado El límite de Eris Así que me lo voy a guardar Para cuando me dañe un poco más Voy a hacer Comandos de defensa Todo el rato Y me lo voy a guardar Para cuando invoque La siguiente ola Quizá O cuando me dañe Un poco más Alguien Ahí está La siguiente ola Y creo que esta es La ola Final Puede ser La he quitado Muy poco De vuelta Todavía queda un poco Siempre el acceso A Tiffan No sé por qué Creo que me voy a esperar Un ataque más Y luego voy a utilizar El límite de Eris Porque Tampoco estoy a full De vida Sí De hecho Lo voy a utilizar ya Porque Close está a mitad Y como me haga otra ola Y luego un ataque O algo así Me salga algún Critical O alguna puta mierda Se me va el pozo El personaje más importante Y la liamos bastante Así que prefiero ir Sobre seguro Vamos a full Y que le falle la bichas ¿Eh? Me empiezan a fallar Los putos ojos Siempre cuando estoy Ahí está Boss derrotado Por fin Me empiezan a fallar Los putos ojos De la puta iluminación Deslumbrante Que tengo Tengo que cambiar Eso para otros streams Porque Estoy viendo que llevo Dos horas y media Y ya estoy Jodidamente ciego Derrotamos al puto boss Ganamos el corte cruzado Que me va a ser Muy útil Contra el boss Del pilar Que ya lo vamos a ver Ganamos un plumbaje Fénix Que no vamos a poder utilizar Y bueno Dicen Es demasiado tarde Marlene Barrett La gente de los suburbios No abandones Jamás abandones la esperanza No es fácil destruir el pilar ¿Cierto? Con un bombazo Claro Tienes razón Todavía tenemos tiempo Así que ahora Tenemos que atravesar Todo esto Y tenemos que llegar Al sector 7 Para avisar a la gente De que evacue Porque si no Van a puto morir Y aquí es zona de combates Así que vamos a tener Que tener cuidado Vamos a tener que aplicar Mecanicas del Nuzloc Y menos mal Que estas raras No son las que están En cañón cosmo Que llegado a un punto Si no tienes magia Se meten en su caparazón Llega a un punto Y todos los ataques físicos Les hacen uno de daño Si no tienes ninguna magia ofensiva Literalmente No puedes derrotarlas Y aquí como tengo la regla De que no puedo meter Magias ofensivas O sea No puedo cambiar materias Ni cambiar equipo Entre fases Automáticamente Se me tocaran estas Hostia Son iguales Son justo Ripos Ram En serio Ah vale No 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 Estas todavía no son Vale vale Estaba pensando bien Estas no son las de cañón cosmo Estas Le quitas la La coraza Y luego le puedes quitar El daño normal Las de cañón cosmo Cuando llegas en En ese momento Una vez Les queda poca vida Y se ponen en ese estado Se permanecen todo el rato Entonces Si no tienen magias ofensivas Es imposible Sacarlas de ese estado Y tienes que matarla De uno en uno De daño Que es en plan Flipas Lo recuerdo perfectamente Porque es que me pasó una vez Y no quería reiniciar Porque creo que no había grabado Desde el principio del juego Así que Menos mal que esas tortugas No son iguales Porque si no me cagarían Toda su puta madre Vamos a tirarnos una poción Con Aedis Otra poción con Tifa Más que nada Porque solo me puedo cobrar Dentro del combate Y ahora que solo queda Un enemigo Vamos a aprovechar Unos turnos Para ir bien Para los siguientes Para los siguientes enfrentamientos No vaya a ser Que me pillen en bragas Vale Debería irse al pozo En el siguiente En la siguiente Hostia Vale Vale El puto pozo Y espero que me suban Bastante nivel Porque voy Voy al nivel 10 8 y 6 Todavía De no combatir Bien Aedis al 7 Y algunos giles Esa materia Si no recuerdo mal Era la materia Sentir Porque robar Era más adelante ¿Era sentir Era a robar? Era sentir Era robar Joder Soy gilipollas Se me ha olvidado Un puto pixel del juego Tengo que suicidarme Directamente No literalmente Necesitamos bajar Del salto Aunque No, no me he dejado nada Vale Ya ves si puedo Minimizar el número De combates Porque no me apetece Gastar muchas pociones Tampoco Equiparía alguna Magia ofensiva A Tifa O alguna magia En general Para que fuera Pillando experiencia Porque tengo Relámpago Y hielo Hay muertas De risa Sin recibir experiencia Pero me lo bloquea Las reglas Del luz Lo casi Que es una putada Y voy a tener que completar De hecho Toda esta fase Hasta el boss Sin tener Ninguna magia Y puede que sea Un poco duro Sobre todo Por el boss Pero bueno Aquí simplemente Lo he dicho Vamos a Fukusear De uno en uno Vamos a ir eliminándolos Esa es la manera Más efectiva Más eficiente Para recibir El menor daño posible Así que Que lo jueguen Simplemente Autoataque normal Ya que no tenemos Magia No tenemos Nada más que hacer Y que vayan cayendo No hay que Quebrarse mucho La cabeza En estos combates A ver si enfoca Esta mierda Que soy transparente Justo Ahí está Vale Una al pozo Que lo follen Y el siguiente Me estoy Deslumbrando Que flipas Con la puta iluminación De mierda De mi habitación Tengo Dos focos Dándome en la cara Y eso que esta vez No he encendido La lámpara Guay Se notan los ojos En un strip largo Sobre todo Cuando estoy jugando A la Starcraft Que estoy mega concentrado Y demás Que por cierto Esta noche Streaming nocturno De Starcraft Como para la Starcraft De todas formas No hablo mucho Lo puedo hacer Por la noche Y demás Así que para esta noche Streaming nocturno De Starcraft 2 A ver si se meten Los chilenos Los chilenos Del otro día El Fran Y demás Y sus colegas Y nos echamos Otras partidas Que estuvo Bastante guapo Vale Ganamos aquí Unos pocos kilos Un poco de experiencia Vamos a intentar Hacer la ruta Más corta posible Para no comerme Otro combate Subimos por aquí Y aquí Hay ciertos objetos Secretos En los barriles Y demás Pero En cuanto acabe Este diálogo Vamos a dejar El stream por aquí Y vamos a continuarlo Esta noche Con Starcraft 2 Así que bueno Iris Yo te mezclé En todo este asunto No me pidas No me pidas Que me vuelva A casa Si ahora Ahora no puedes Veamos Si pudiéramos Pasar al otro lado De los tres iluminados Conseguiríamos salir de aquí O sea Nuestra misión Es pasar al otro lado Pero lo vamos a hacer En el próximo capítulo Porque Después de Dos horas y media Se me van a quedar O cinco vídeos De media hora O los haré Quizá un poco más largos Para no Para no joder Con tanto vídeo Así que vamos a guardar Por aquí Y vamos a continuar Este Final Fantasy 7 Newslock Iba a decir remake Por un momento Ojalá Vamos a continuar Este Final Fantasy 7 Newslock En la próxima ocasión Así que nada Os emplazo Al stream De esta noche Supongo que sobre Las doce O una hora española De la noche Quizá un poco antes Quizá un poco después No lo tengo muy claro El caso es que A las doce Una Dos O quizá antes O quizá a las once Sobre esa hora Por la noche Básicamente Os emplazo a mi stream De Starcraft 2 Un novato En su quinto día De aprendizaje De Starcraft 2 Un juego Muy mental Muy exigente Nada Os emplazo el stream Y me despido de todos Por hoy Bueno por hoy no Por ahora Sin más Deciros hasta luego Adiós Y muchas gracias a todos Los que os habéis pasado Los que os habéis comentado Los que habéis comentado Y los que habéis estado por aquí Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!